Con cuatro bolsas de basura, los estudiantes de la Universidad Surcolombiana cerraron la vía en este punto. Carrera quinta con calle 24 exactamente en la sede de posgrados. Estas bolsas fueron instaladas aquí por los universitarios. De esta manera realizan un plantón que se desarrolla hasta este momento de forma pacífica. Los manifestantes encuentran frente a la sede de posgrados de la Universidad Surcolombiana el inconformismo con respecto a la transparencia en elecciones al rector del alma mater de la Surcolombiana. La actividad se desarrolla con algunas pacartas que están realizando a esta hora y un comunicado que en segundos o en minutos, mejor aún, van a dar a conocer los estudiantes, sobre todo el Consejo Estudiantil, con respecto al punto de vista que van a fijar en torno a las elecciones de la rectoría. El objetivo fundamental es llamar la atención de toda la comunidad huilense frente a estas elecciones impúbricas que se van a realizar aquí en nuestra universidad. Hemos querido solicitarle al Consejo Superior que sustenta ese proceso, ese proceso ya está demasiado gastado, ese proceso no le cabe una ignominia más, definitivamente. La opinión pública está harta de lo que se está viviendo aquí en la universidad. Estamos dando un espectáculo grotesco y en ese sentido queremos, hombre, que se suspenda, se convoque a una reforma estructural de los estatutos de la universidad, incluyendo el estatuto electoral, en donde las decisiones fundamentales las tome la comunidad universitaria a través de una asamblea estamentaria donde participen profesores, estudiantes, empleados administrativos y empleados oficiales, hasta el personal de servicio. Todo el mundo tiene que opinar acerca de para dónde va la universidad, qué debe suceder con la universidad. No la podemos dejar en manos de cuatro pillos. La palabra es transparencia, profesor. Ah, la palabra es transparencia, muchas gracias. Esa vez, por eso estamos promoviendo el voto en blanco, porque significa pulcritud, significa transparencia. Queremos las manos limpias, que toda la comunidad huilense se dé cuenta de que las cosas en la universidad son transparentes, que se están haciendo bien, que por debajo de la mesa no se está jugando sucio, no hay cartas marcadas, estamos jugando en condiciones de igualdad, de pulcritud y de cara a toda la comunidad huilense. Este plantón de hoy va a llevar a alguna anormalidad académica con el paso de los días. ¿Cuál va a ser el desenlace teniendo en cuenta que hay inconformismo en torno a elecciones transparentes para la rectoría? Hombre, de hecho, de alguna manera la anormalidad nos la entregó la misma naturaleza, ¿cierto? La situación es bastante anormal. El mismo hecho de que se hubiese tenido que cerrar la universidad y que la universidad esté funcionando dentro de la virtualidad. Se está haciendo desde el punto de vista académico lo que modestamente, lo que honestamente realizan los profesores, que en última instancia son los que han venido sosteniendo conjuntamente con los estudiantes esta universidad. Esta universidad se debe al esfuerzo, a la rectitud con que muchos profesores y estudiantes han asumido su compromiso académico y han respondido a él. Pero es muy posible, eso es difícil garantizar lo que va a pasar hacia el futuro. De pronto se genera mucho malestar y lo vamos a tratar de consolidar un movimiento de estudiantes, profesores y trabajadores que empiece a exigir definitivamente cambios estructurales en la universidad. La universidad tiene que superar todo este tipo de irregularidades que estamos viviendo. El sector le merece el video publicado con relación a la candidata, la señora Nidia. Es una muestra más de lo que se le ha presentado a la comunidad. Eso duele profundamente, sí, que desde la universidad, que es el lugar que la gente respeta, es el lugar donde supuestamente está el conocimiento, está la ciencia, está la cultura. La gente sigue mirando con mucha reverencia a la universidad, con mucho respeto. Y que en la universidad estén sucediendo este tipo de cosas, a la par con la peor alcaldía del pueblo más desvencijado de Colombia, eso resulta supremamente doloroso, supremamente lamentable, vergonzoso que este tipo de cosas sucedan. Y se pone en evidencia que hay intereses ajenos a la universidad que quieren tener el control político para hacer de la universidad un fortín de clientela. Profesor, muchísimas gracias. No, a ti muy amable. Muy gentil. Bien, el plantón se desarrolla, repetimos, de manera pacífica, de manera normal, frente a la sede administrativa y de posgrado de la Universidad Surcolombiana, aquí en la ciudad de Neiva, en la capital del Huila. Los estudiantes han cerrado un carril de la carrera, valga la redundancia, la carrera quinta. Hay presencia, por supuesto, de la patrulla policial y la gente, los conductores, están dando la vuelta para ir hacia sus destinos. ¿Recuerda mi nombre y apellido? Jaime Navarrete. Jaime Motivo de este plantón. Bueno, estamos aquí en este plantón cultural, precisamente exigiendo la renuncia de la actual terna a la rectoría de la Universidad Surcolombiana, que está totalmente ilegitimada por los escándalos de corrupción que hemos visto, de clientelismo, de nepotismo, de tráfico de favores, para beneficiar a X o Y campaña. Estamos aquí exigiendo transparencia, un proceso democrático, plural, pero sobre todo eso, transparencia, y que la universidad no sea el fortín de politiqueros que quieran seguir robándose los recursos y utilizando la universidad a su antojo. Estamos exigiendo la renuncia de la terna y la instalación de una asamblea universitaria que permita, entre los distintos sectores, egresados, estudiantes, docentes, construir ese mecanismo de elección de rector mucho más plural, mucho más transparente y que permita, precisamente, la elección directa de nosotros como comunidad universitaria. ¿Qué concepto le merece el video publicado a la universidad? No, el video de Nidia que sacamos desde el Consejo Superior Estudiantil, porque nos llegó a nosotros, de mano de estudiantes que grabaron en esa clase, pues demuestra, es un video nauseabundo, demuestra, precisamente, esa politiquería, ese tráfico de favores, ese juego de taures que hay alrededor de la elección de la universidad más importante de la región surcolombiana. Nosotros estamos, pues, totalmente en contra de estas prácticas clientelares, no solo de ellas, sino de los demás candidatos también que han demostrado tener influencia con otros políticos de la región, y pues eso queda en evidencia. Es un video que no nos representa como comunidad académica, que rechazamos contundamente, y que esperamos ella pueda aclarar, porque hasta ahora no ha dicho nada sobre el video. ¿Qué va a pasar con el tema? Si la terna dice, no, no doy un paso atrás, ¿qué decisiones van a tomar? Bueno, pues, estamos con la posición del voto en blanco, hoy como única opción ética, ecuánime, frente a esta realidad que vive la Universidad Surcolombiana. El voto en blanco representa esa opción de cambio, de transformación, de poderle decir a los tres ternados, no pueden jugar con la universidad de esta manera, no pueden seguir los politiqueros inmiscuyéndose en los asuntos de la universidad. ¿Dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda la democracia universitaria? De modo que este jueves ya no se pudo detener la elección, ya va porque va sin garantías para muchos estudiantes que están en las veredas, en los municipios, pero vamos los que podamos a votar en blanco. Este jueves 25 vamos a votar en blanco como esa opción ética, transparente y esa cachetada que le vamos a dar a la politiquería y a la corrupción que se quiere tomar la universidad. Bien, el plantón a esta hora, repetimos que se desarrolla en la parte externa de posgrados del área administrativa de la Universidad Surcolombiana, aquí en la ciudad de Neiva. Hasta este momento el plantón avanza de manera pacífica y lo que piden tanto estudiantes como docentes es transparencia en el tema de elección, de rectoría. La propuesta del voto en blanco, al igual que la idea de permitir o mejor lo que renuncie a la terna, pues aún está por decidirse. Acaba de iniciar una rueda de prensa, en segundo regresamos con las decisiones que han tomado los estudiantes luego de una reunión interna sostenida entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!